Las entidades que buscan una vacuna en contra del coronavirus, la Universidad de Oxford ha tomado la delantera y a partir de hoy ha experimentado o está experimentando con humanos en donde se espera tener un éxito por lo menos arriba del 80%. La Universidad de Oxford en el Reino Unido comenzará este jueves ensayos clínicos en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus. Fue el secretario de salud británico Matt Hancu quien dio a conocer sobre los 23 millones de dólares que han invertido para la investigación, además de otros 25 millones de la divisa norteamericana para otro proyecto efectuado por el Imperial College de Londres. Las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles, indicó el entrevistado. Respecto a la primera investigación, el ensayo realizado por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna involucrará a 1,112 voluntarios. 551 recibirán una dosis de la potencial vacuna del COVID-19 y otro tanto servirá como grupo de control al recibirlo sin saberlo. Y se trata de una inyección sin producto activo. En tanto, los 10 participantes restantes recibirán dos dosis de la mencionada vacuna con un intervalo de cuatro semanas. Al respecto, el equipo a cargo de la investigación estima en un 80% las probabilidades de éxito, esperando que esté disponible a finales de año. Eso sí, reconocen que dicho calendario es extremadamente ambicioso y que podría ser modificado. Por su parte, los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Imperial College de Londres comenzarán en junio. Ambos proyectos son muy prometedores y están progresando con mucha rapidez. Y ya he comunicado a los científicos que coordinan el proyecto que haremos todo lo que esté a nuestras manos para apoyarles. Así lo indicó Hankook.